La justicia ha determinado arraigo y además una fianza de treinta mil bolivianos para el piloto y un arraigo y además una fianza de cinco mil bolivianos para el copiloto del accidente del avión K-8 en el municipio de Sacaba. El juez Lander Israel Claro Sinojosa del juzgado de Sacaba determinó detención domiciliaria para el piloto con fianza de treinta mil bolivianos. Mientras tanto, el copiloto goza de medidas sustitutivas y debe pagar una fianza de bolivianos cinco mil. Se ha determinado en primera instancia la probabilidad de autoría de los dos militares y se ha determinado para el piloto la detención domiciliaria, la prohibición de comunicación con testigos, es decir, con el otro co-imputado y con los peritos dentro del presidente proceso penal, es decir, los peritos encargados de realizar las pericias de las avionetas. Con relación a los copilotos se han determinado las mismas medidas, sin embargo, para él no se ha determinado la detención domiciliaria, sino para el piloto. Asimismo, el juez también determinó arraigo para los dos tripulantes que fueron acusados del delito o misilio culposo por la muerte de una joven de veintidós años en el accidente aéreo. Se va a continuar con la investigación, tiene el Ministerio de Públicos seis meses para determinar la autoridad de la autoría de los pilotos. ¿La figura se mantiene con la figura? De momento se mantiene el homicidio culposo. Para el piloto, detención domiciliaria y para el otro copiloto se ha determinado medidas sustitutivas. Arraigo, fianza económica para el piloto de 30 mil olivianos y para el copiloto, fianza económica de 5 mil olivianos. Los abogados de los pilotos solicitan que el caso se derive a la justicia militar. Anunciaron apelación y la presentación de un incidente de incompetencia. La defensa de los dos militares informó que apelarán la determinación judicial y volverán a solicitar que el caso sea tratado por la justicia militar y no por la justicia ordinaria, ya que argumentan que el hecho sucedió cuando los pilotos realizaban un entrenamiento militar. Con una fianza de 30 mil bolivianos, 5 mil bolivianos y para el teniente una detención domiciliaria con derecho a trabajo. Obviamente se está apelando aquello por la parte de los abogados, de los dos oficiales. Lamentablemente el Ministerio Público y el juez no se han rechazado a la fuerza aérea a la excepción de incompetencia, pero vamos a insistir porque es un derecho, porque lamentablemente este tema es un tema estrictamente militar. Se está presentando incidentes de prejudicialidad y de incompetencia. Asimismo, aclaran que los dos pilotos están estables, recibiendo atención psicológica. Según los garenos, los mismos serán dados de alta este fin de semana. Están ambos lúcidos en tiempo y espacio, pero tienen también sus lesiones, de que pueden agravarse. Es por ese motivo de que se hizo la audiencia en este nosocomio. Estamos en una etapa preparatoria, en la vía ordinaria. Se tiene seis meses. En ese lapso esperamos ya tener resultados de la pericia investigativa militar.